Música Bueno, en este momento me encuentro para AgendaDia.net y cable de éxito, canal 99 de la ciudad de Cúcuta y del departamento de Nútena también con la gestora social del municipio de Agüe, la doctora Cindy que a propósito hace parte del sector financiero en nuestro país es la gerente de un importante banco acá en el municipio de Ábrego No, en San Martín ¿En San Martín? Sí, señor ¿En San Martín es dónde? César Ah, en San Martín, César ¿Y se viene a Ábrego a hacer la gestora social? No, trabajamos desde el día ¿Cómo va a ser, doctora? Los fines de semana y de todas maneras estar en contacto y con el apoyo de mi mamá y algunas amigas que nos van a colaborar están en contacto con todos los proyectos que pensamos ejecutar ¿Pensó usted en este cargo de gestora social? ¿O pensó que de pronto era una emoción del doctor Uber cuando se lanzó a la alcaldía? No, nosotros tenemos muchos años de estar juntos Duramos muchos años de noviazgo y ya pues consolidamos en mayo de este año nuestro matrimonio Y siempre he sabido las aspiraciones de él, el deseo por salir adelante El sacrificio con el que logró cumplir su sueño Y verlo reflejado porque la comunidad de Ábrego lo quiere muchísimo Especialmente él tiene una gran ventaja que es que los jóvenes lo escuchan mucho La mujer lo quiere, él es agradable, él habla con el viejito, con el niño, con el adolescente Él se reúne, él va a los barrios, se sienta, habla con el uno O sea, es una persona que ya nosotros sabíamos que él iba a llegar algún día a hacer esto Por su carisma, por su forma de ser y por el amor por el pueblo El tema de gestora social que tiene que manejar en el municipio es bastante amplio Pero doctora Cindy, diga usted, inicio con este tema, me voy a preocupar más como por este eje ¿Cuál podría ser? No, pues nosotros tenemos muchas proyecciones o muchos campos que queremos abarcar Como es la juventud, los niños, la mujer Y tratar de trabajar por todo el pueblo Trabajar por todos para que haya unión, para que los pelados ya se centren en lo importante que es la educación Que es lo más importante que tenemos que tener claro para poder proyectarnos, para poder seguir hacia allá El tema de la violencia intrafamiliar en el municipio de Ábrega ¿Es muy amplio? ¿Hay preocupación en este caso para usted? Pues la verdad no es que haya, pues no tengo conocimiento amplio de que haya tanta violencia Pero sí por, yo creo que es por lo mismo de la cultura De que hay muchas personas pues que no están totalmente preparadas No saben a veces dirigirse, o sea, es como que no saben dirigirse a las mujeres Como que no saben, y pues nosotras las mujeres somos muy delicadas Entonces cualquier cosa pues nos va a herir Oye, doctora, es de los pocos alcaldes que inicia como con plata, ¿no? Es la gerente de un sector financiero Pues es un apoyo que va a tener en un convenio interadministrativo que pueda haber en cualquier momento No, nosotros no tenemos plata Él va a trabajar con todas las entidades financieras que le puedan proporcionar La mayor estabilidad porque él quiere es que el pueblo surja Entonces él tiene que buscar cuál le da más economía, tiene que mirar más o menos en esa medida Yo lo apoyaré y lo asesoraré en lo que puedo Pero no quiere decir que por eso nosotros tengamos plata Ya termino, ¿qué mensaje le quiere dar a usted a las mujeres o a la comunidad en general del municipio de Abre? A las mujeres que se preparen, que aprendan a ser independientes para que puedan apoyar a sus esposos Ellos no solamente nos necesitan en la casa, también necesitan que nosotros tengamos un apoyo con ellos Que en el momento que ellos tengan una crisis nosotros los podamos impulsar Que seamos un ejemplo para los hijos Y a los jóvenes que estudien, que se preparen Que lo que nos queda en realidad es el estudio, es lo que nadie nos va a quitar Y siempre ser humildes, transparentes, sencillos y tolerantes Tratar de llevar la vida en paz, de tener los mejores pensamientos y la mejor disposición en todo momento Bueno, muy amable a la doctora Cindy, la gestora social del municipio de Abrego Por estar en AgendaDia.net Y desde ahora le iremos a acompañar para cualquier campaña que usted quiera impulsar Muchas gracias, acá con gusto los atenderemos Bienvenidos al bello Valle de Abrego ¡Suscríbete al canal!